Le pedimos al doctor Ibrahim Torres, a base a dar su presentación, que es el proyecto del observatorio de gran altura. Gracias, gracias a Humberto y al comité organizador por invitarnos a dar esta plática. Realmente es una plática de astrofísica, se preguntan qué tiene que ver un observatorio de rayos gamma con el CUDI. Más adelante, al final de la presentación entenderán por qué lo solicitaron. Bueno, este es más o menos cómo voy a desarrollar la plática, voy a hablar un poco de la astronomía de rayos gamma, rayos cósmicos, las fuentes que generan rayos cósmicos, las técnicas de detección para este tipo de objetos, el observatorio Hock y los primeros resultados del observatorio. Déjenme contarles que el observatorio Hock es hasta el momento el observatorio de rayos gamma más grande del mundo. Bueno, de arriba abajo vamos creciendo como en energía. Originalmente lo que uno entiende por astronomía es la astronomía clásica, que es observar el universo desde el radio hasta rayos X. Sin embargo, conforme ha evolucionado la tecnología, ahora podemos estudiar el universo a través de la emisión de rayos gamma, rayos cósmicos y una cosa que se llama neutrinos. El observatorio Hock trabaja en esta región y también puede estudiar rayos cósmicos. Este es el espectro electromagnético, esta es la parte visible, podemos ver con nuestros ojos, hacia la izquierda, esta es la parte de ondas electromagnéticas con menor energía, como las ondas de radio, AM, FM, microondas, el infrarrojo. Después viene la parte más energética, que es el ultravioleta, rayos X. Lo más energético que existe, lo llamamos rayos gamma, y es lo que estudia el observatorio. Esta es una foto de, una imagen del universo en el óptico, está acomodado de tal forma que la galaxia está en esta línea horizontal. Todos los puntitos que se ven aquí están formados por fotones de una energía que le llamamos la unidad de electron volts, para ponerlo como en contexto. La luz visible tiene esta energía. Y estos fotones se crean en estrellas y en gas de baja densidad. Y vamos hacia energías más bajas del visible. Este es cómo se ve el universo en radio. Este es cómo se ve el universo en infrarrojo. Son diferentes los procesos que generan este tipo de radiación. Si vamos a altas energías del visible, tenemos rayos X, que son kiloelectrón volts. Estos fotones son producidos por gas caliente. Y estos son rayos gamma. En general, creemos que los rayos gamma se generan en la colisión de rayos cósmicos con el medio interestelar. Hace rato les comenté que el visible está en unas unidades que son electron volts. Los rayos gamma son mil millones de veces más energéticos, de 10 a las 9 unidades. Y creemos que se generan en la colisión de rayos cósmicos con el medio interestelar. Aquí tenemos una imagen de un satélite que se llama Fermi. Sacó la imagen más reciente y más actualizada del cielo en rayos gamma. Sin embargo, este satélite solo puede llegar hasta alrededor de 50 por 10 a las 9 electron volts. Si vamos a 10 a las 12 son cera electron volts, pueden ver que hay muy pocas fuentes halladas y eso es porque es muy difícil. Hay pocos observatorios o telescopios o satélites que puedan trabajar a tan altas energías. Creemos que hay dos tipos de fuentes de rayos gamma. En la parte galáctica, creemos que dentro de la galaxia son producidos por los remanentes de supernova, pulsare. y las fuentes extragalácticas son un grupo de galácteos activas. En esta gráfica vemos la transparencia de la atmósfera a diferentes tipos de radiación. Nos vemos que para radio nuestra atmósfera es completamente transparente. Sin embargo, para rayos gamma es completamente opaco. Quiere decir que no podemos detectar rayos gamma en la superficie de la Tierra. Entonces hay varias técnicas. Una es utilizar satélites. La otra es utilizar instrumentos como Poque, que no detectan directamente los rayos gamma. ¿Por qué es importante estudiar los rayos gamma a estas tan altas energías? Bueno, estas son las energías más altas detectadas. Y siempre, pero eso significa que es como la frontera de la astronomía en esos momentos, de altas energías. Y en general, cuando uno va más allá de una frontera, esto siempre resulta en descubrimientos novedosos. Aparte que hay un misterio muy grande sobre los rayos tóticos. Tiene casi 100 años que sabemos que existen, pero no hemos podido saber de dónde vienen. Y creemos que estudiando los rayos gamma en estas energías nos puede dar, podemos resolver este misterio. Bueno, Víctor Hed, aquí en la foto, descubrió los rayos cósmicos. Entonces, utilizó un electroscópico y se dio cuenta que detectaba actividad aún cuando el dispositivo estaba lejos de material radioactivo. Originalmente pensó que era porque la tierra estaba emitiendo algún tipo de partículas. Entonces, tomó el electroscópio, lo puse en un globo aerostático. Y ahí fue el descubrimiento de los rayos cósmicos. Bueno, ahora, después de casi 100 años, sabemos qué son los rayos cósmicos. En general, el 98% son protones que vienen de alguna fuente, núcleos pesados. Y de hecho, ya hemos medido el flujo de energía. ¿Cuántos vienen de cuánta energía? Eso quiere decir. Y para ponerlos en contexto, esta es la energía, la máxima energía que ha podido alcanzar una máquina creada por el hombre, que es el LHC, en el CERN. Como pueden ver, los rayos cósmicos son mucho, mucho más energéticos que esto. Lo que quiere decir que tenemos mucho que aprender de los rayos cósmicos. O sea, podemos aprender cómo se aceleran partículas de manera mucho más eficiente. Creemos que esta parte de rayos cósmicos tiene, bueno, son originados dentro de la galaxia y estos vienen de fuera de la galaxia. Hay dos fuentes, bueno, las galácticas, Baby Sweet. En el 34, nos dijeron que los remanentes de supernova son las fuentes de rayos cósmicos, porque ahí nacen las rayos cósmicos. Para fuentes extragalácticas, creemos que son creados en unas cosas que se llaman AGNs o núcleos de galaxias activos. Un AGN es un agujero negro supermasivo, rodeado por un disco de acreción y este agujero negro ejecta masa hacia ambos lados, esto lo llamamos unos jets. Creemos que ahí es donde se producen también los rayos cósmicos. Entonces, ¿podemos hacer astronomía con rayos cósmicos? Bueno, hasta ahora no se ha detectado una fuente de rayos cósmicos clara. El problema es que los rayos cósmicos son partículas cargadas. Cuando pasan por el campo magnético de la galaxia, empiezan a ser desviados. Entonces, aquí tengo un ejemplo. La fuente emite un rayo cósmico, entra en el campo magnético de la galaxia y empieza a ser un espiral. Ya para cuando llega a la Tierra, la dirección en la que llega ya no es la misma, ya no apunta hacia donde nació el rayo. Bueno, pero tenemos los rayos gamma. Los rayos cósmicos, hay un rayo cósmico que interacciona con el medio y produce rayos gamma y neutrinos. Los rayos gamma y los neutrinos son neutros, por lo tanto siempre viajan en línea recta. Lo que quiere decir que sabemos, podemos obtener la dirección de arribo de un rayo gamma, apunta a la dirección de origen. Es como el resumen de lo que les acabo de contar. Hay como tres tipos de mensajeros para la nueva astronomía de altas energías. Los rayos cósmicos, tienen un flujo muy grande, pero tienen la desventaja de que son deflectados por campos magnéticos. Tenemos los rayos gamma, que no son desviados por campos magnéticos, pero son atenuados completamente por la atmósfera. Tenemos los neutrinos, que no son ni deflectados ni atenuados, pero es muy difícil de observar. El flujo a estas energías es mucho más pequeño, seis órdenes de magnitud más pequeños que el flujo al que trabaja el satélite Fermi. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un detector muy, muy grande, que es imposible lanzar al espacio. Entonces, estamos ligados a hacer un observatorio en la Tierra, porque tenemos un problema. No podemos mandar al espacio porque tenemos un detector muy grande, pero en la Tierra no podemos detectar rayos gamma porque no atraviesan la atmósfera. Pero, afortunadamente, los rayos gamma y los rayos cósmicos interaccionan con las moléculas de la atmósfera y empiezan a crear una cascada de partículas. Y estos van creando después a su vez más partículas, más partículas, con una creación en cadena, y a eso le llamamos una cascada atmosférica. Esta es una simulación de cómo, de qué pasa cuando entra un rayo cósmico. Aquí va entrando un rayo cósmico a la atmósfera. Y poco después de que penetra la atmósfera, empiezan a crear un montón de partículas. Esas partículas vuelven a viajar un poquito en la atmósfera, vuelven a interaccionar con los átomos de nitrógeno y producen más. Y estos a veces producen más, y hace una reacción incadente. De tal forma que, de un rayo gamma o de un rayo cósmico, obtenemos al nivel de tierra, cientos de miles de estas partículas que se generaron en la atmósfera. Y esa es la forma como hacemos para detectar rayos gamma, utilizando estas, lo que llamamos, partículas secundarias. Hay dos formas en la actualidad para estudiar rayos gamma y rayos cósmicos. Una es detectar estas partículas secundarias de alguna manera, y la otra es detectar la luz Cherenkov que producen estas partículas en la atmósfera. Y bueno, voy a hablar un poco de esto. El efecto Cherenkov, de la luz Cherenkov, esta ocurre cuando una partícula cargada tiene tanta energía que viaja más rápido que la velocidad de la luz, en ese medio, en este caso en el aire o en el agua, ocurre un choque de onda y emite luz. Entonces, si es una partícula que viaja por el aire, es más rápido que la velocidad de la luz en el aire, a su camino va emitiendo luz potón. Igual cuando atraviesa por volumen de agua, emite también luz. Y eso es como le hacemos para detectar rayos gamma. Los detectores que utilizan esta técnica se le llaman detectores Cherenkov de aire y a estos detectores Cherenkov en aire. Esto es un detector Cherenkov en aire. Realmente, cuando entra el rayo cósmico y empieza a generar esta cascada, esta cascada empieza a emitir luz. No es visible, no la podemos ver por el rojo, pero estos aparatos, que son basados en espejos, redirigen la luz, que captan, la envían a esta cámara. Dentro tiene sensores de luz. Así es como funciona un telescopio Cherenkov de aire. Las ventajas de este tipo de telescopios es que tienen muchísima definición. Pueden producir imágenes muy detalladas de las fuentes, como la muestra que vemos aquí. Pero tienen varios problemas, varios problemas. Solo pueden operar de noche, cuando no hay luna, cuando no hay mucho viento, cuando no está nublado. Tienen muchas restricciones. La verdad es que operan muy pocas horas por año. Los detectores Cherenkov en agua es una alternativa. Como les comentaba, se van a tratar de detectar estas partículas en la superficie. Para eso las hacemos pasar a través de grandes volúmenes de agua. La ventaja es que este tipo de observatorios trabaja siempre. Casi 24 horas al día, 350 horas del año. No importa si está lloviendo, si es de día o de noche, siempre se han tomado datos. Tienen un área afectiva muy, muy grande. La contra es que la definición que tienen no es tan buena como los telescopios Cherenkov en aire. Bueno, aquí en esto, en el estudio de rayos gamma, la altura importa mucho. Esta es una gráfica de número de partículas, conforme, con esa altura, con respecto a nivel del mar. Entonces, vemos que cerca de 6.000 metros sobre el nivel del mar es cuando se produce el mayor número de partículas. Es más fácil detectar esa cascada atmosférica. Entonces, lo que queremos es tratar de ponerlo en observatorios lo más cerca de 6.000 metros. La solución fue HOP, por sus siglas en inglés, que es High Altitude Water Shedding for Detectors. Está en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Aquí tenemos el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Enfrente está el volcán Sierra Negra. En la cima está el GTM. Miguel les va a hablar un poco más de eso, del GTM. Y exactamente entre los dos, en esta meseta, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Observatorio Poco. Este observatorio, pues, como les digo, está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Cubre un área de 22.000 metros cuadrados. Tenemos 300 detectores. Están formados por tanques de agua de 7.3 metros de diámetro por 4.5 metros de alto. Casi como una casa de dos pisos. Y tenemos tres detectores de luz, bueno, más de un cuatro detectores de luz en el fondo de cada uno de estos. Cada uno de estos puntitos lo podemos pensar como un píxel de una cámara. Así se ve HOP. Cada uno de estos detectores tiene cerca de 185.000 litros de agua ultrapura. Multiplicamos esta cantidad de agua por 300 nos da 55 millones de litros de agua ultrapura. La población de México actual es de 120 millones de personas. Esto quiere decir que en COCO podemos darle una botella de medio litro de agua a cada mes. Y este es como funciona cada uno de nuestros detectores. Es un tanque lleno de agua ultrapura. Cuando pasa una de las partículas cargadas de este shower que les enseñé hace rato, viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua y emite luz. Y aquí tenemos unos sensores que midiendo la cantidad de luz y la diferencia de tiempo en el que se prende cada uno de ellos, podemos inferir qué tipo de partícula fuese, un rayo gamma, un rayo cósmico, la energía y la dirección de arriba. Ahora bien, la dirección en donde pegó en las dos. Así es como se ve un evento en nuestros datos. En la parte de colores es como el tiempo. Esto quiere decir que primero prendieron estos detectores y al final, esto es en rojo. Con esto sabemos que la lluvia vino de derecha a izquierda. La diferencia de tiempo entre cada uno de los detectores, podemos saber la dirección de arriba. Eso es un poco de la historia de Hawk. Empezamos en 2010, no había absolutamente nada. Instalamos un arreglo de ingeniería. Seis de estos detectores. En 2012 empezamos a construir la plataforma. En 2013 comenzamos a tomar datos científicos. Y en 2015... El 20 de marzo de 2015 inauguramos oficialmente el observatorio. Y aparte entramos en una etapa que le llamamos de full operation. Es decir, a partir de esa fecha, todos los detectores están funcionando continuamente. Bueno, las metas científicas de Hawk son un montón. Las metas científicas de dentro de la galaxia, queremos estudiar remanentes de supernova, de objetos extendidos y el plano de la galaxia. Objetos fuera de la galaxia, queremos estudiar los AGNs, que ya les comenté que son, los gamma records, galácticas cercanas. También podemos hacer algo de física de partículas, como búsqueda de materia oscura, que ahora está muy de moda, contra violaciones de la invarianza de Lorenz y partículas exóticas. Bueno, les voy a presentar los primeros resultados. Lo primero que hicimos fue ver qué tan buenos éramos para poder reconstruir estos showers. Bueno, pensamos que la lluvia, la Tierra está bañada constantemente por rayos cósmicos. Cuando la Luna está sobre Hawk, bloquea el paso de los rayos cósmicos. Quiere decir que deberíamos de ver la sombra de la Luna, pero en rayos cósmicos. Y eso es exactamente lo que hicimos nuestro en esta gráfica. Ya con eso comprobamos que estamos haciendo todos los algoritmos de reconstrucción. También, también calibramos la arco de la Luna. Algunos medios hicieron eco, la BBC. Algunos fueron muy ostentosos y dijeron que Hawk había descubierto la Luna. Este es de los resultados más recientes. Es cómo Hawk ve el cielo en rayos gamma. Pueden ver aquí unas manchas, una línea. Esto es el plano de la galaxia. Podemos ver algunas fuentes. Aquí voy a comparar cómo ve Fermi el cielo con respecto a Hawk. Solo recordemos que Fermi ve a energías bajas, tiene un montón de estadísticas. Hawk opera a interelectrón volts. Entonces, podemos hacer más o menos una comparación. No directamente, pero podemos ver que nuestros gráficos se parecen bastante. Aquí se puede ver el paso del disco galáctico, como emite el rayo santo. También ya pudimos obtener, tenemos tanta precisión ahora que podemos estudiar cómo varía un AGN, que se llama marcaria 421. Pueden ver cómo empieza a variar. Esos son datos recientes. Esto traducido en una gráfica que se vea así. Se empieza a prender y de repente se empieza a apagar. Es un dato muy reciente que descubrimos. Otro que ya están publicados es una cosa que se llama anisotropía de rayos cósmicos. Al principio se pensaba que los rayos cósmicos deberían de llegar de forma isotrópica, de cualquier lado. Es decir, que esta gráfica debería verse de un solo color. Milagro, que fue el antecesor de Fox, descubrió que hay zonas en el cielo donde vienen más rayos cósmicos de los que deberían de venir. Y zonas donde vienen menos rayos cósmicos de los que deberían de venir. Fox confirmó lo que ya ha descubierto por Milagro y encontró unas zonas nuevas, a muy alta energía. Eso también ya está publicado. Y últimamente también con los datos que tenemos, hemos publicado, vamos a publicar unos límites de la búsqueda de materia oscura. Pero bueno, les quiero decir que Fox, como pueden ver, toma un montón de datos. Detectamos 20.000 cascadas atmosféricas por segundo. Generamos alrededor de 1.5 terabyte de datos. Por ahora, ¿cómo mandamos los datos desde la cima de la montaña hasta el pueblo más cercano? Es por fibra óptica, es muy eficiente. El problema es, llegando al pueblo, ya no podemos salir por internet normal, comercial, a alta velocidad. Por eso que el INAOE está muy interesado en el consorcio con la UAPA para integrar el anillo de fibra óptica. Poder enviar los datos. Ahora los datos son enviados literal en camión. Necesitamos los discos duros y los llevamos en una bolsa a los centros de datos. Debemos cambiar eso a través de este convenio. Y tener también la opción de integrarnos al Laboratorio Internacional del Supercómputo para procesar toda esa cantidad de información. Fox va a operar por 10 años. Se pueden hacer los datos de 1.5 terabytes por 365 por 10. Bueno, la astronomía de rayos gamma es la frontera más cercana de la astronomía de rayos de altas energías. Fox está diseñado como uno de los más novedosos telescopios. Puede operar de día y de noche, que es el tiempo de operación muy, muy alto. Y estamos como muy equitados porque creemos que estamos abriendo una nueva ventana al estudio del universo. Si quieren más información, pueden encontrarla en nuestra página. Sobre todo, gracias por estar en tiempo. Así que podemos hacer hasta tres preguntas. La primera pregunta sería, por ejemplo, has mostrado un chubastó. Por ejemplo, el bloqueo de la luna. ¿Cuánto en almacenamiento y cuánto en procesamiento, por ejemplo, te lleva a reconstruir ese chubasco? Entiendo, bajan los discos duros y los procesas, supongo que en Phoenix o en MS, tienes tu reconstrucción. Pero estás hablando de muchos, muchos chubascos. ¿Y cuántos de esos se desperdicien o fueran? El tiempo de cómputo es grande porque, como les dije, cada chubasco tiene 100 mil partículas más o menos. De esas tenemos 20 mil por segundo. Es una cantidad de información gigantesca. Para el estudio, para generar ese mapa chiquito de la luna, se ocupa algo así como 30 días, un mes, en un plóster de tamaño. Más o menos como el que tiene ahora la guapa, 30 días. Para hacer los mapas que les mostré de rayos cósmicos y de rayos llamas, podemos cerrar hasta tres meses. ¿Qué capacidad de almacenamiento tienes en la parte que está en la sierra? Esa es mi pregunta directa. Estamos muy interesados en cuáles ayudan. O sea, ¿cuántos discos tienes y cuántos discos están subiendo y bajando? Allá arriba no tenemos mucho. Hay otro problema. Los discos fallan mucho a esa altura. El frío, la falta de sistema, la presión. Nos fallan mucho. Tenemos más o menos un backup para dos semanas. Por su plática. Gracias. 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 Gracias.